hoy toca mi primera historia de abuelo cebolleta pero que quede constancia que ni soy abuelo ni soy cebolleta no cumplo con ninguna de las condiciones si bien es una historia de estas típicas de que dicen de abuelo cebolleta y es porque te voy a contar mi progresión empezando desde excel y terminando en db2 o en postgre sql según el momento del tiempo en el que lo consideres pero vaya terminando en servidores de base de datos de verdad y es que evidentemente cualquiera que esté escuchando el podcast y que conozca el tema de las bases de datos habrá parado vamos habrá parado súbitamente de escuchar el podcast y se habrá arrancado las venas de cuajo al oírme decir o al oírme insinuar que excel es una base de datos nada más lejos de la realidad nada más dejo lejos de intentar insinuar siquiera que excel sea una base de datos sin embargo en el momento en el que yo empecé a utilizar o en el partí para crear lo que creé o lo que diseñé en aquel momento empezamos con excel y empezamos con excel hasta que nos dimos cuenta precisamente de que le faltaban muchas piezas o le faltaban muchos recursos o vaya le faltaba para poder hacer o poder cumplir con los requerimientos que teníamos y es que si bien puedes clavar un tornillo con un martillo lo cierto es que no es la herramienta más adecuada lo más seguro que con un destornillador consigas obtener el resultado perfecto mientras que con un martillo probablemente lo claves pero la cosa no quedará como debería de quedar y este podcast aparte de contarte mi experiencia va un poco de eso de contarte las posibilidades que tienes para hacer bases de datos que al final se trata un poco de eso soy lorenzo y esto es atareado punto es este es el episodio número 153 un podcast sobre linux ubuntu android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio o montar un servidor de páginas web en un vps o una raspberry o donde tú quieras básicamente hasta convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux ya sea con bases de datos o como tú quieras o con una hoja de cálculo seguro que la encontrarás aquí bueno como te decía en la introducción el objetivo del podcast de hoy es contarte pues eso mi historia con las bases de datos cómo llegué a las bases de datos que es un poco paralela a cómo llegué al mundo de linux y del open source y por qué te quiero contar esta historia porque aquí viene este momento de confesión porque quiero acercarme a ti contándote mis momentos más íntimos cómo he llegado a básicamente a entrar dentro del mundo de las bases de datos bueno básicamente por dos razones por un lado es que en ocasiones utilizamos herramientas que no son las más apropiadas para lo que pretendemos hacer básicamente esto es lo que te quiero contar desde el punto de vista de que partimos de una hoja de cálculo como puede ser excel y luego nos dimos cuenta que no era exactamente lo que necesitamos y en y luego por otro lado en otras ocasiones nuestro proyecto que empieza con unas necesidades básicas va creciendo hasta adquirir unas proporciones donde la herramienta con la que partimos que pensábamos que era la herramienta ideal para hacer lo que pretendíamos hacer pues ha quedado corta vaya todo esto te lo puedo contar en un ejemplo un ejemplo bastante sencillo y que vas a entender seguramente y no por nada sino porque refleja un poco lo que quiero transmitirte vaya vale al final se trata de por ejemplo ponte que quieres ir en un vaya quieres ir a la tienda que hay cerca de tu casa que está más o menos a 20 minutos hacer la es una tienda un supermercado de estos de barrio a comprar los artículos de primera necesidad la cuestión es que al final pues te das cuenta que tardas 20 minutos en ir 20 minutos en hacer tu compra y 20 minutos en volver y en ese momento dices ostras y si en lugar de hacer esto de esta manera utilizará un monopatín eléctrico claro en el momento que haces eso pues haces una pequeña inversión o grande depende te compras tu monopatín eléctrico y resulta que lo que antes invertías una hora en hacer la compra ahora simplemente inviertes media hora porque tus trayectos tus dos trayectos de 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta se han convertido en apenas 10 minutos pero claro tú no te quedas conforme con eso en el momento que has llegado a ese punto lo que dices es hombre ya que voy al supermercado y hago esta compra podía ir al hipermercado y hacer una compra mayor claro te vas al hipermercado pero es que el hipermercado en lugar de estar a 20 minutos resulta que está a 30 o 35 minutos y por supuesto ya que vas al hipermercado pues no te traes los alimentos básicos o las necesidades básicas que tenías cargas y cargas todo lo que puedas con lo cual en lugar de gastar esos digamos esa hora que estabas gastando en ir andando a comprar que luego se convirtió en media hora ahora estás gastando una hora y media una hora y media porque por entre otras razones al ir al hipermercado pues tardas más en comprar pero no solamente eso como vienes cargado pues no puedes ir a la velocidad normal porque básicamente se te van cayendo las cosas por los lados con lo cual lo que había empezado con una solución perfecta que era tu patinete eléctrico ahora pues ya no es tan perfecta ese patinete eléctrico se te ha quedado corto bueno pues más o menos eso es lo que me pasó a mí hace casi ya 20 años la cuestión es que estábamos utilizando una hoja de cálculo en aquel momento era excel pero posteriormente la convertimos a libre office en bueno a open office en aquel momento estábamos utilizando una hoja de cálculo para llevar el registro de las horas hombre para saber pues el gasto que estábamos realizando y un poco dónde lo estábamos invirtiendo la cuestión que en un momento determinado se me encendió una bombillita una bombillita que me decía hombre ya que estamos registrando las horas hombre si lo hiciéramos en una base de datos como era en por aquel entonces access que también era de microsoft pues probablemente y bueno y es o no lo sé si es la verdad probablemente podríamos registrar más datos y podríamos hacerlo de una manera más sencilla total que aquello pues lo automatizamos un poco le dimos más formato le dimos la posibilidad de tener una una vaya unos formularios de entrada de tener más campos para poder saber en qué dónde había que imputar las horas hombre en fin todo este tipo de cosas que con una hoja de cálculo pues se quedaba muy corto qué es lo que sucedió pues lo que inicialmente empezó como esa hoja de cálculo y pasó a convertirse en access después se quedó también corto se quedó corto porque mientras era solamente una persona la que imputaba las horas en esa hoja en vaya en esa base de datos de access resulta que el número de horas hombre se multiplicó hasta por 10 las personas que tenían que imputar las horas se multiplicó por 3 es decir pasó de 1 a 3 y luego aparte de eso ya que habíamos empezado con el tema de poder utilizar vaya de poder indicar dónde se invertían esas horas hombre pues había un administrativo que introducía a las empresas que eran las que proporcionaban esas horas hombre y claro eso había que luego facturarlo a final de mes en fin que aquellos había complicado mucho qué problema tenía pues el problema es que una hoja de una hoja una base de datos en access se había quedado completamente insuficiente y aquí es donde realmente di el salto hacia el software libre vaya básicamente hacia hacia la programación un poco a mayor escala dentro de lo que dentro de lo que cabe y es que claro evidentemente todo aquello se había quedado pequeño y qué hacía falta pues hacían falta servidores de bases de datos de verdad servidores de bases de datos que yo por aquel entonces no conocía porque como te dije había o como te he dicho anteriormente había saltado había había saltado de excel a access pero no conocía más allá así que tuve que ponerme estudiar cuáles eran las diferentes posibilidades que había entonces en el mercado y ver cuál era la que más se adecuaba a las necesidades que teníamos qué opciones estuve barajando bueno pues estuve barajando empecé primero con con ese culite luego también estuve mirando h2 luego también estuve estuve mirando mysql entonces que ahora es maría db y también posgre sql pero claro tenía una inconveniente un inconveniente básicamente bueno una inconveniente un requerimiento mejor que era que varias personas tenían que estar trabajando de manera simultánea pero varias personas que podían estar introduciendo datos y otras personas que tenían que estar consultándolo todo esto de manera como te digo de manera instantánea de manera simultánea solución opté por una de las dos bases de datos bueno realmente finalmente finalmente opté por postgre sql porque por aquel entonces el interfaz gráfico que tenía para trabajar con postgre sql era mucho más intuitivo o por lo menos a mí me pareció que el de maría db o el de mysql entonces pero no solamente por esa razón sino también porque poco a poco me pareció mucho más cómodo mucho más usable mucho más interesante claro evidentemente trabajar con un servidor de bases de datos con una base de datos como puede ser postgre sql pues al usuario final no le es nada cómodo hace falta crear un interfaz gráfico donde poder imputar o donde poder introducir todos los datos estos que sucedió pues que el siguiente paso fue utilizar java si con la manía que le tengo ya java por aquel entonces fue la solución que encontré crear unos clientes 1 un cliente gráfico realizado en java con la librería swing que me permitía pues crear un entorno de trabajo bastante sencillo claro te puedes imaginar que todo este tipo de cosas todo este tipo de cambio pues al usuario final al cliente final básicamente a mis compañeros pues tampoco le hacía mucha gracia y no le hacía mucha gracia por el simple hecho de que resultaba un cambio y todos los cambios ya sean a mejor o a peor siempre levantan fricciones siempre levantan ampollas y aquello fue el primer problema con el que me encontré no solamente el problema técnico que también sino también el problema humano cómo resolver el problema humano de hacer un cambio un cambio radical desde el inicio de hacer o de imputar todas estas cosas que se hacían a mano a enfrentarlos a un ordenador personas que normalmente no trabajaban con ordenadores la solución pues evidentemente pasa por las manos un poco de la programación y en qué consistió esa solución consistió tan sencillo como en clonar un parte de trabajo es decir las horas o hombres se imputaban por partes cada día de manera que en el momento que yo les dije ya pero es que lo que puedes hacer es clonar tu parte el parte que hiciste es ayer lo puedes clonar y va a ser el de hoy y hacer unas pequeñas modificaciones que suponía eso pues realmente es lo que le suponía a la gente era hacer menos trabajo y eso fue lo que realmente impulsó esta herramienta lo que llevó al éxito esta herramienta que no solamente estaba la parte técnica de que había o se recogía mucha más información de la que se recogía antes y además de manera instantánea porque imagínate que antes todo esto se hacía a mano con lo cual alguien lo tenía que pasar a un ordenador de esta manera ya no se hacía así era todo de manera completamente automática porque conforme la persona lo imputaba directamente ya sabías el coste en el momento pero pero tan importante fue resolver el problema técnico resolver el problema de pasar de excel a postgre sql y de una interfaz como como era hacerlo en papel a una interfaz gráfica realizada o implementada con java como el mismo problema de convencer a una persona una persona que básicamente no trabaja con ordenadores de las ventajas que le aportaba trabajar con un ordenador y ahí es donde está realmente la gracia esto posteriormente nos sirvió no solamente para el tema de las horas hombre sino que ya lo extrapolamos a casi cualquier tipo de actividad que te puedas hacer quiero decir inicialmente solamente trabajamos con esto posteriormente hicimos un control documental donde todos teníamos una la información accesible vaya de manera controlada de manera controlada y tan controlada como que sabíamos cuál era la última versión que existía las versiones anteriores se anulaban vaya básicamente lo que es un control de versiones pero desde el punto de vista gráfico o sea como puedes ver aquí hubo dos dos aspectos importantes o como te como te he venido contando anteriormente el aspecto humano que te he dicho que para mí fue casi más importante que el aspecto técnico y luego el aspecto técnico pero no solamente esto sino que una vez ya teníamos esto implementado claro esto dio pie a que otras unidades de trabajo en otros proyectos también se quisiera implementar la misma solución con un pequeño inconveniente claro donde estábamos haciéndolo donde lo habíamos implementado ya te digo que montamos un servidor de bases de datos con postgreSQL teníamos varios ordenadores con una interfaz gráfica implementada con java y swing en fin que teníamos ahí distintas opciones pero qué es lo que sucedía pues que en un proyecto pequeño pues no es posible montar o no era posible por aquel entonces montar un servidor para cada uno de los proyectos sino que había que buscar una solución pues adaptada a las necesidades de cada uno de los proyectos básicamente podías pensar que la solución podía haber sido volver otra vez a la hoja de cálculo pero es que claro con todas las soluciones con toda la información que estábamos recogiendo en ese momento volver a una hoja de cálculo era realmente hacer un paso atrás considerable cuál era la otra opción pues la otra opción era utilizar otro tipo de bases de datos y aquí es una de las cosas que te quería comentar o que un poco introducido al principio no todo vale para todo no todo no es cuando no sea necesario montar un postgreSQL como servidor de bases de datos porque no te hace falta no lo montes y no lo montes por una sencilla razón por la sencilla razón de que hay que mantenerlo y mantener un postgreSQL significa que tiene que estar siempre activo y en un momento determinado si ese servidor cae pues lo tienes que lo tienes que levantar lo tienes que levantar para que todo el mundo pueda trabajar qué opción o qué solución adopté en aquel momento para resolver ese problema para poder tener o poder disponer del mismo entorno gráfico del mismo de la misma solución pues básicamente fue pasar de utilizar postgreSQL a utilizar una base de datos local en aquel momento me decanté por h2 que es una base de datos que está implementada completamente en java y que tiene algunas características que son realmente interesantes y que a mí me llamaron muchísima la atención entre otras cosas porque por un lado además de permitirte montar un servidor de bases de datos incluso te permitía montar un servidor de bases de datos te puede o te permite hacer bases de datos en bebidas y no solamente eso sino que también te permite hacer bases de datos en memoria lo mejor de todo es que en momentos determinados tuve algún que otro problema con esta con esta base de datos y directamente me puse en contacto con el desarrollador de la de la de esta base de datos que es una base de datos open source y esta persona no tuvo ni el como te digo ni el menor a ver vaya ni la menor duda en echar una mano fue inmediato enseguida me dijo cómo podía atacar el problema cómo podía resolverlo qué opciones tenía fue brutal y eso es una de las grandes cosas de la comunidad del open source que hay gente que está dispuesta a dar su tiempo para resolver tus problemas o por lo menos para echarte un cable en caso de que sea en caso de que sea posible dicho esto como ves al final trabajaba con distintas bases de datos pero las todas estas bases de datos tienen algo en común te lo comento por si no conoces de base de datos y es que por detrás hay un lenguaje común o más o menos común que es SQL y te digo que es más o menos común porque cada uno de los servidores o de los motores de bases de datos que hay pues tienen sus peculiaridades con este lenguaje común con este SQL un SQL que te va a permitir pues hablar con esa base de datos de tú a tú pedirle todos los registros de una manera muy sencilla insertar nuevos registros modificar los registros existentes y todo esto es muy sencillo de hacer SQL con SQL perdón y por qué te cuento todo esto de las bases de datos y te cuento todo esto con SQL y toda esta historia que te acabo de contar bueno la razón de contarte todo esto es un poco para que veas en perspectiva desde dónde partí yo y hasta dónde he llegado hoy en día y por qué las herramientas que puedes pensar que te sirven sí te sirven pero probablemente o a lo mejor sí no son las mejores herramientas que puedes utilizar tienes que abrir un poco tu mente hacia las posibilidades que tienes trabajar con bases de datos pues tiene sus peculiaridades tiene sus dificultad como todo en esta vida al final es otra pieza más dentro de tu mecanismo que tienes que mantener y eso quieras que no es un pequeño incordio pero la flexibilidad que te da una base de datos no te la va a dar un registro local ni te la va a dar otro tipo de almacenamiento las bases de datos tienen mucha pero que mucha utilidad vaya no es que te lo diga yo es que si están ahí es por algo vale pero lo comento porque si te acabas de iniciar en el mundo de linux si te acabas de iniciar un poco en la programación pues a lo mejor esto de las bases de datos te pillan un poco como otra pieza más otra cosa complicada más que tienes que aprender para poder resolver todo todo el engranaje o todas las cosas que hay bueno simplemente lo tienes que ver como una posibilidad más una opción más que tienes ahí para sacar tu proyecto adelante como te digo en los últimos episodios he estado hablando sobre pues servidores de bases o sea perdón he estado hablando sobre el proxy inverso sobre traffic he estado hablando sobre otros servicios como puede ser gotify tengo pendiente uno sobre webdap en fin hay muchos servicios y son muchos servicios que te pueden dar en un momento determinado soluciones y uno de estos servicios es precisamente mariadb postgre sql sqlite yo actualmente pues básicamente estoy utilizando mariadb porque es lo que se ha extendido para el tema de las páginas web y luego para los pequeños proyectos que llevo adelante pues hay ocasiones que utilizo sqlite y otras 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 ocasiones que utilizo pues a lo mejor un postgre sql todo depende de la situación en la que en la que me encuentre pero es una opción una herramienta que tienes ahí y en la que puedes pensar en fin que no te quiero dar más la paliza al final se trataba un poco de contarte esta historia para que vieras pues o que vieras en perspectiva mi visión acerca de del mundo de las bases de datos desde la perspectiva de alguien que no tenía ni idea y que ha ido experimentándolo y probándolo poco a poco en fin espero que te haya gustado este episodio de hoy si te ha gustado pues me alegro muchísimo porque al final se trataba de contarte un poco mi experiencia y las posibilidades que hay espero que te haya gustado el podcast por supuesto si quieres dejarme algún comentario tal o si quieres por supuesto alguna pregunta o lo que tú consideres para el tema de los podcast de preguntas y respuestas acuérdate que me lo puedes dejar en atareado punto es barra contactar recordarte que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esta fantástica red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recordarte que la vida son dos días y uno ya pasado así que disfruta como si uno hubiera mañana con las historietas del abuelo cebolleta con bases de datos o lo con lo que tú quieras pero con linux siempre un saludo y nos escuchamos el próximo jueves